30, derecha a fondo, 30, derecha 5, corta freno, para derecha 3, corte a izquierda 2, corte 150 Derecha 5, corta, corte sobre grava, 100 Y derecha 1 sin corte, a izquierda 1 Y derecha 2, media, abierta, larga A izquierda 3, corta sobre asfalto, 80 Izquierda 2, corta, 80 Derecha 2, corte a recto, a izquierda sobre grava A derecha 3, sobre asfalto A derecha 3, media, abierta Derecha 5, corta freno, para derecha 3, corte a izquierda 2, corte 150 Derecha 5, corta, corte sobre grava, 100 Y derecha 1 sin corte Y derecha 2, media, abierta, larga A izquierda 3, corta sobre asfalto, 80 Izquierda 2, corta, para meta Y derecha Y derecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!